Oye, Michelle, desde que yo era pequeña siempre he tenido el sueño de lanzarme de paracaídas. Pues es que es súper padre, ya les comenté, yo ya lo hice y es una experiencia inexplicable. ¿Y no dudaste ni un segundo en hacerlo? Hombre, nunca dudes de lo que puedes lograr. A veces lo piensas tanto que terminas por no hacerlo. Solo es cuestión de decidirte, mira. Y ya. Póngala, mira, y haz que pase con barritas, mira, marinela. Solo recuerda, barritas marinela te inspira a poner lo que quieres hacer. Tómame, papá, por favor, aquí estoy, mira. En la mira. ¿Sabes yo qué puse ahí en la mira, mi, Serge? Tu barrita. Sí, yo también, eh. Yo también. ¿Tienen una barrita marinela? Por favor, Sergio, todo. Por favor. Por favor. Ay, gracias. Ay, gracias. Niña, paso por acá. Una más. Paso por allá. Sí, compárteme la que tienes ahí. Otra más. De fresa. Oigan, pero ¿te dan cuenta cómo hay que poner la barrita? Sí, claro. En la mira. ¿Dónde estamos? A ver, ¿ves? Funcionó, la puse en la mira y me llegó. En la mira. Ya ya la tengo también en la mira. Sí funciona, eh. Barrito y marinela. Como no es el capi, yo soy...